Javier, ¿qué idioma has conocido como la lengua de Shakespeare? Eh, el inglés. ¿Seguro? Correcto, sí, venga, cuarto escalón para ti. Oyo, por su lugar de nacimiento, ¿cuál es la nacionalidad del futbolista Dani Alves? Dani Alves. ¿Brasileño? ¿Brasileño? Pues eso es correcto, sí señor, cuarto escalón para ti. Javier, estás a un paso de los 10.000 euros. ¿Cómo lo llevas? Ya te diré luego. Vale, solo te voy a pedir una cosa. ¿Te puedes girar un segundo? ¿Hacia dónde? Allí. Mira, mira. No era por ponerte nervioso. Sigo igual, sigo igual. ¿Sigues igual? Sí. Vamos a ello. Discurso elogioso en el que se anuncia al público la celebración de una festividad y que se incita a participar en ella. ¿Te la repito? Sí, por favor. Te he visto ya muy lanzado. Discurso elogioso en el que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. Creo que es pregón. ¿Pregón? ¿Pregón? Son 10.000 euros, ¿eh? No lo has pensado mucho. Sí, pero es jugarse en una carta. ¿Pregón? Sí. Pues eso es. ¡Correcto! ¡10.000 euros, felicidades! Enhorabuena. Enhorabuena. Me alegro. Te digo, no. ¡Felicidades, Javier! Como los he visto ahí detrás. Como los he visto ahí detrás, ya está. Mira. Espera. Mira que en la primera fase, o sea, en la segunda fase está a punto de irte. Estaba... ¿Puedo decirlo con el culo prieto? Sí, sí. ¿Puedes decirlo con el culo prieto?